en el caso de la mujer las grasas las grasas que tanto tema tabú han generado y tanta controversia en la mujer que muchísimas veces ha realizado dietas que eran altas en hidrato o hiperproteicas pero se olvidaba de las grasas cuando os vuelvo a repetir ninguna mujer puede estar sana y puede tener un metabolismo correcto si su entorno hormonal no es adecuado y el entorno hormonal derivado del estrógeno y la progesterona depende del colesterol por eso muy importante tenéis que incluir grasas sobre todo grasas insaturadas omega 3 omega 9 incluso omega 6 también tiene que haber un rango 2 1 3 1 a favor de la sede del omega 6 pero bueno toda la tenéis que incluir grasas hasta un 25 30 por ciento de grasas pero cuando lo vamos a incluir principalmente lo vamos a incluir en los momentos donde no tenemos que incluir hidrato de carbono para que no se una un pico de insulina o una insulina en un modo bastante alto en plasma junto a la grasa porque eso favorecería el transporte de la grasa y la acumulación cuando entonces lo tenéis que incluir los días de descanso o los días metabólicos donde queréis acelerar vuestro metabolismo es un buen momento donde podéis jugar con el pescado azul con un poco de aguacate frutos secos aceite de coco buenísimo para la mujer pero suele activar os da muchísima energía el aceite de coco a mí me ha dado mejores resultados casi en la mujer que en el hombre porque la mitocondria que es el orgánulo que hay dentro de la célula que permite fabricar energía en la mujer no funciona tan activamente como en el hombre y el aceite de coco por sus triglicéridos de cadena media son unas moléculas que tiene permite activar muchísimo la funcionalidad de la mitocondria pues os lo recomiendo mucho para esos días donde no tenéis que incluir hidrato de carbono donde vamos a favorecer la sensibilidad a la insulina vamos a favorecer todos los procesos quemagrasa y podemos en ese momento aprovechamos de la inclusión de las grasas y no vais a engordar recordar que por ejemplo la dieta de los esquimales es un 50 60 por ciento en forma de grasa y no tienen ni colesterol no tienen azúcar no tienen triglicéridos no tienen hipertensión sanguínea y lo más importante no tienen grasa abdominal porque sus niveles de insulina están muy controlados es algo que también se ha observado a la hora de estudiar las dietas paleolíticas si el control de la insulina es adecuado relativamente podemos aumentar el nivel de calorías procedente de las grasas y beneficiarnos de todo ese entorno antiinflamatorio tan importante para la mujer gracias a esas grasas por último en el caso de la mujer es muy importante cuando me vienen a consulta o cuando una mujer va a empezar un planning de adelgazamiento o de preparación deportiva ya sea a nivel de fitness ya sea simplemente porque quiere quedarse mejor estéticamente o porque quiere hacer una maratón una media un triatlón es muy importante el entorno el entorno intestinal tener en cuenta que todo lo que estamos hablando los hidratos de carbono las proteínas las grasas todo lo que vosotras tenéis que comer nos va a aportar todos los beneficios si al llegar a la mucosa intestinal el entorno de la flora intestinal la liberación de enzimas los procesos que se tienen que generar para facilitar la absorción no se llevan a cabo cuando nosotros tomamos proteínas se tienen que liberar una serie de ácidos para que al final se suelten aminoácidos que entren a la sangre finalmente lleguen al músculo cuando tomamos grasas lo mismo para que se liberen ácidos grasos etcétera si nosotros no tenemos una flora intestinal adecuada cuando lleguen estos alimentos pueden producirse fermentaciones y todos los beneficios que necesitáis a partir de una buena mucosa intestinal una buena flora intestinal los vais a perder es muy es muy claro el ejemplo de muchas mujeres que tomáis antibióticos por cualquier infección y a las dos semanas 10 14 días tenéis cándida albicans que tenéis fermentaciones y producción de levaduras y de hongos vale la cándida generalmente suele aparecer es un hongo que todos nosotros tenemos pero empieza a crecer cuando se produce una alteración de la flora intestinal sobre todo por el consumo de antibióticos o de corticoides entonces fijaos ahí la trascendencia y la importancia del mantenimiento de la flora intestinal os recomiendo a todas las mujeres que siempre que independientemente de que tengáis que hacer un plan y no no si queréis internamente estar mejor y que a su vez gracias a mejorar la flora intestinal y la mucosa intestinal todo vuestro organismo y el metabolismo funciona mejor repoblar cada x meses la flora intestinal como lo podemos hacer con productos alimenticios como el quefir que es un derivado de es decir es un hongo que se puede extraer de la leche de vaca o de la leche de cabra de soja yo principalmente me gusta recomendar que decir de cabra porque da menos intolerancias podéis también el el chucrut que es un alimento fermentado de la col el miso derivado de la soja vale una serie de alimentos probióticos como el yogur también que nos pueden favorecer un repoblamiento de la flora intestinal para favorecer las digestiones y favorecer que el sistema inmune esté lo suficientemente alto para que luego no exista un crecimiento de levaduras y de hongos importante que podáis tomar enzimas yo siempre recomiendo antes de las comidas piña o papaya porque tienen bromoleína o papaina que son alimentos que os van a favorecer las digestiones y haceros las cortas para que en la siguiente comida podáis de nuevo volver a alimentarnos vale y en principio intentar alimento reducir los alimentos derivados del gluten el gluten se ha observado que es una partícula que puede producir disbiosis intestinal que es alteración de la forma intestinal y sobre todo permeabilidad intestinal eso son microerosiones que se pueden ir produciendo en la mucosa intestinal y que puede dar lugar a la entrada de partículas proteicas que alteran al sistema inmunitario y que a su vez eso ocasione hipotiroidismo antes os he hablado de que muchas de vosotras podéis tener a lo largo de vuestra vida hasta un 40 o 45 por ciento de riesgo de tener hipotiroidismo pues el gluten por esa alteración de la flora intestinal y de la mucosa intestinal es un agente que os puede desarrollar ese hipotiroidismo y esa alteración de la mucosa intestinal entonces siempre que podáis reducir el pan el trigo en la pasta tomando así sin gluten si es posible vale entonces en la medida que podáis no os digo que lo eliminéis del todo si no sois celíacas pero si podéis eliminar un 60 70 por ciento de las cantidades de gluten de vuestra alimentación de vuestra alimentación lo vais a notar muchísimo en vuestra mucosa intestinal